¡Qué precioso es pensar en todo lo que hizo Jesús por ti y por mí! Todo por amor. Creo que esta es la razón de las razones para que una vida pueda ser transformada. Entender el amor de Jesús y esto es poco a poco. Porque es tan inmenso que ningún ser humano podría albergarlo en su mente, en su totalidad. Pero a medida que apreciamos lo que Jesús hizo por nosotros, nuestra vida cambia y se transforma. Y es así como se reproduce en la criatura de Dios la imagen que ha sido desfigurada por el pecado y por el mal. Esta noche yo les invito a recorrer eventos cruciales en los finales del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta llevarlo a cuando muere en la cruz. El consumado es que resonó en el vasto universo. Va a ser para nosotros esta noche un punto crucial en nuestra experiencia. El consumado es de Jesús expresaba que la obra que vino a realizar estaba culminada. La tarea de vencer al pecado en su propia vida, llegando a la muerte sin pecar, obteniendo de esa manera la victoria para ti y para mí, es algo extraordinario. Pero saben, ya Él había dicho consumado es en el principio de la creación. Las palabras hecho está son en el original las mismas palabras de consumado es. También se pronunciará al final de las siete postreras plagas y también serán pronunciados cuando el evento cumbre de todos los eventos acontezca y Él regrese nuevamente a esta tierra en gloria y majestad. Pero hoy quiero que nos unamos a Jesús rememorando la entrada triunfal en Jerusalén. Les invito a abrir la escritura en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículos 12 en lo adelante. Abran sus Biblias y vamos a buscar. Juan 12.12 Y dice así El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, ¡Osana! 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 Bendito al que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Los judíos añoraban tener un rey y que fuera un rey poderoso. ¿Y quién podría ser más poderoso que alguien que tenía el poder de resucitar de la muerte? Poco tiempo antes, Él había resucitado a Lázaro. Había alimentado a las multitudes. Un rey que tiene el poder de hacer milagros, de multiplicar panes y peces, que puede dar vista a los ciegos. Si alguien hiere al soldado, los sana. Es invencible ese rey. Ellos querían un rey que los liberara del horrible yugo romano. Así que llenos de esta falsa esperanza vienen de todos los confines para darle a Jesús el loor digno de reyes. Palmeras, ramas de olivo, mirtos, aún sus propios mantos eran tirados delante de Jesús. Ellos buscaban el poder humano para convertirlo en el poder político. Y ojalá que a nosotros nunca nos pase igual. Ellos querían un rey que los liberara del yugo romano, pero no tenían interés en un rey que los liberara de sus propios pecados y de sus maldades. Malinterpretaron las razones las razones de Jesús porque Jesús no había venido para buscar dominio terrenal por cuanto a él todo le pertenecía y le pertenece. No tenía necesidad de una guerra para apoderarse del poder político ni del control de la nación porque él era rey de reyes y señor de señores. Pero se hizo hombre no para encontrar adulación, no para encontrar poder humano, no lo necesitaba. Se hizo hombre para venir a redimirnos de un poder más terrible que el poder del imperio romano, el imperio del pecado. Él vino para liberarnos de la muerte, de la enfermedad, de la vejez, de la angustia. Él vino para establecer un reino espiritual, un reino eterno que llevaría a sus súbditos a la redención y a la salvación eterna. Pero a lo suyo vino y los suyos no lo comprendieron. Buscaban otra cosa. Como la gente que busca la religión y la religiosidad sencillamente por la excitación de la religión y no para la transformación de la vida. Así encontramos a Jesús entrando en Jerusalén y dice allí que entró un pollino hijo de Asno y montó sobre él como está escrito no temas hija de Sion y aquí tu rey viene montado sobre un pollino hijo de Asna ese ese era el vehículo de los reyes en aquella época si fuera en estos tiempos pues hubiera entrado en un Mercedes Benz o quizás en un Cadillac no sé qué carro le gusta aquí en Madrid más más que Mercedes el carro de lujo de los reyes una limosina pero en aquel entonces era un burrito le llamamos un burrito que nadie había montado hijo de Asna y la gente la multitud ponían sus mantos y cantaban y gritaban Osana al rey al hijo de David estas cosas ellos no la entendieron al principio sino cuando Jesús fue glorificado la gente malinterpreta las cosas lamentablemente algunos piensan en sí y no piensan en Jesús como corresponde y le voy a contar algo que pasó con el burrito que Jesús venía montado el burrito se emocionó tanto tanto se emocionó que cuando llegó a casa le dijo a su mamá a que gente tan amable la gente de Jerusalén fíjate mamá que cuando entré a Jerusalén todo el mundo gritaba y me felicitaba y ponían a mis pasos sus mantos y todos decían Osana Osana me reconocieron finalmente lo importante que yo soy ustedes saben como son los burritos verdad los burros cualquier cosa piensan así que este burro estaba tan feliz y tan contento su mamá le decía hijo no pienses tan alto de ti mismo pero mamá lo vieras si tú lo hubieras visto fue una fiesta una celebración mi entrada a Jerusalén tan contento estaba que dijo mañana vuelvo para Jerusalén otra vez la mamá no quería pero el burrito testarudo como buen burro al fin se fue a Jerusalén y entró otra vez a Jerusalén solo que ese segundo día cuando él entró a Jerusalén nadie lo reconoció nadie gritó sana ni batió hojas de palma ni de olivo y el pobre burro entró y salió despreciado y olvidado así que vino a casa y le dijo mamá que fluctuantes son la gente ayer gritaban y me aplaudían hoy nadie me conoció y la mamá le dijo una lección que yo la aprendí para mí recuerda ayer te aplaudían porque llevabas a Jesús sobre tus lomos pero si tú estás solo no eres más que un pobre burro aprendimos aprendimos la lección cuando yo llevo a Jesús conmigo la gloria y la honra sea para Jesús pero si yo no llevo a Jesús conmigo donde quedé como un burro más insignificante es el ser humano cuando no tiene a Jesús cuando recibimos a Jesús y Jesús está en nosotros y viene con nosotros entonces nuestra vida cobra significado entonces es que somos verdaderamente importantes porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios así que hermanos queridos no se olviden de llevar a Jesús siempre con ustedes el que no lleva a Jesús está condenado a la nada a ser un pobre burrito sin Dios esta pequeña parábola que sirva para recordarnos siempre y mantenernos humildes y no pensar que por nosotros se engrandece la religión sino que por Cristo nos engrandecemos nosotros y alcanzamos salvación y vida eterna cuando Jesús está en nosotros nuestra vida se transforma ellos no entendían los judíos no entendían que Jesús les estaba dando testimonio para que entendieran algo más grande que un poder político y que grandeza material podemos tener mucho dinero muchas propiedades carros buenos y eso de nada vale si no tenemos a Dios no es el poder político el que da la grandeza lo que necesita el ser humano es el poder del amor obrando en su vida y transformando su existencia pero Jesús sigue tratando de hacerles entender inclusive a sus discípulos y les dice en el versículo 27 ahora está turbada mi alma y que diré padre sálvame de esta hora más para ello he llegado a esta hora padre glorifica tu nombre y entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno no entendían otros decían un ángel ha hablado y respondió Jesús y dijo no ha venido la voz por causa mía sino por causa de vosotros ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir Jesús estaba tratando de hacerles entender su misión estaba tratando de hacerles comprender de que se trataba y ellos no querían entender no hay peor sordo que el que no quiere oír no querían estaban turbados estaban nublados dominio grandeza libertad del yugo romano no salvación no arrepentimiento no transformación de la vida y ahí está el problema el problema grave de los seres humanos la incredulidad de los judíos incluyendo a sus mismos discípulos lastimaba el corazón de Jesús entonces él habló estas cosas y se ocultó de ellos por un tiempo pero a pesar de que había hecho tantas señales ellos realmente no creían en él y dice el versículo 43 porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios aquí está mi pregunta primera para ti esta noche amas tú amo yo realmente a Dios como debo amarlo o amo más la gloria de los hombres que busco en mi vida que buscas en tu vida que realmente deseas tener un gran nombre ser reconocido como alguien superior que buscas hacia dónde te diriges en la carrera de la vida Jesús vino a este mundo para entregarnos lo que verdaderamente nosotros necesitamos por eso se dejó arrestar vamos a detenernos brevemente en el capítulo 18 cuando Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos en diciembre tuve el gozo de tener un servicio especial de comunión con un grupo de mis pastores de New Jersey allí mismo en el huerto en el huerto de Getsemaní y ese lugar si parece ser exactamente el huerto porque está lleno de los olivos que menciona la Sagrada Escritura fue muy emocionante fue muy emocionante para mí rememorar las escenas de Jesús con sus discípulos allí en el huerto cerca del torrente de Cedrón y también allí estaba Judas el que le entregaba Judas conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles y de los principales sacerdotes y de los fariseos fue allí con linternas y antorchas y con armas pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir se adelantó y les dijo ¿a quién buscáis? y le respondieron a Jesús Nazareno y Jesús les dijo yo soy y también estaba con ellos Judas el que le entregaba Judas Iscariote el hombre de Keriote el que había caminado con Jesús durante estos tres años y medio por ofrecimiento propio él se ofreció para seguir a Jesús era saben ustedes aparentemente el más culto el más educado con tremendos dones de liderazgo administrador los discípulos se consideraban afortunados de contar en el grupo con un hombre como Judas yo me puse solamente para hacer un estudio analizar pastor mayor pastor celestino teólogos presentes ¿cuál de los discípulos cualificaba mejor para ser un discípulo de Jesús y un ministro saben que preparé preparamos los resumés de todos los discípulos si me hubieran enviado los resumés a mi asociación de la iglesia adventista del séptimo día en el estado de Nueva Jersey ninguno de ellos cualificaba para ser ministro el único que cualificaba era Judas tenía el mejor resumé pero Judas desvió su camino él aspiraba a un mesías que viniera para derrotar a los romanos y para devolverle el poder a los judíos y Jesús lo había defraudado continuamente respondía a la traición y al odio con amor amigo de pecadores y prostitutas comía con gente que no se lo merecía defendía a los publicanos eres un desastre Jesús Jesús no cualificaba los ojos de Judas para ser su salvador Judas no estaba buscando eso y por eso en cumplimiento a la profecía predicha 500 años antes fue y ofreció a Jesús a los sacerdotes y a los principales y lo vendió por el precio de un esclavo 30 piezas de plata que terrible y ahora cuando van a prender a Jesús él mismo lleva a los sacerdotes con los soldados los fariseos los fariseos y cuando llega Jesús para que lo reconocieran le dio un beso y Jesús le dice Judas con un beso entregas al hijo del hombre saben por suerte ya sabemos que Judas no era español saben ustedes porque los españoles cuantos besos dan dos y Judas le dio a Jesús cuantos uno pero fue un beso de traidor saben ustedes que el beso del traidor araña como papel de lija no te ha besado un traidor alguna vez te han traicionado alguna vez no podemos perder oportunidad de sacar estas lecciones espirituales cuando un traidor te besa te araña y te deja las huellas maléficas de su rencor y de su desamor por favor nunca traiciones nunca traiciones es muy doloroso si te han traicionado alguna vez ya sabes lo que duele así que tú no lo hagas pero sabes lo peor que tiene la traición que el único que te puede traicionar es tu amigo los enemigos no te traicionan son tus enemigos abiertos pero te puede traicionar aquel que dice que es tu amigo el que come contigo el que moja el pan en tu mismo plato el que te ha acompañado en diversas ocasiones se ha recostado en tu pecho ese es el que traiciona los enemigos nunca me podrían traicionar sé que son enemigos pero Judas era aparentemente el hombre de la paz de Jesús pero Jesús sabía lo que él era Jesús sabía lo que él era y Judas traicionó a Jesús pero Simón Pedro saben ustedes Pedro siempre era el primero que saltaba para todo era definitivamente un individuo de mucho valor de mucho entusiasmo en todos los grupos hay algunos que son así un temperamento impetuoso y Pedro sacó la espada cuchillo y le tiró a Malco el siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja yo les aseguro que no le tiró a cortarle la oreja él le tiró a cortarle el pescuezo el cuello pero parece que el tipo fue ágil y se movió y le llevó la oreja Pedro era de armas tomar pero Jesús le dijo Pedro mete tu espada en la vaina la copa que el padre me ha dado no la he de beber yo he de beber la copa ellos todavía no entendían todavía pensaban que el asunto era del más valiente del más fuerte y Jesús era más fuerte que todos porque es el creador pero no había venido aquí a demostrar su fortaleza física o su superioridad mental él había venido a salvar y tenía una obra que cumplir entonces la compañía de soldados del tribuno y los salguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente ante Anás porque era el suegro de Caifás que era sumo sacerdote aquel año saben ustedes que el poder entre la familia a veces es terrible no ahí estaba el yerno y el suegro sumo sacerdote del año anterior y de ese año y ellos aconsejaron mal Caifás había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo y esto lo hizo con maldad pero nunca dijo una verdad más grande había uno solo que podía morir y que su muerte fuera significativa para la salvación de la humanidad miles de hombres pudieran morir pero ni uno solo de ellos tendría ningún mérito para la salvación de la humanidad el único hombre que podía hacer algo para la salvación de la humanidad con su muerte fue no un hombre que quiso hacerse Dios sino que Dios que 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 se hizo hombre y Dios se hizo hombre para salvarnos a nosotros del pecado alguien me dijo sabe pastor Jesús se hizo hombre para poder comprender nuestros problemas para poder sentir el dolor de nosotros y yo le dije no te equivoques teólogo no es así Jesús hombre 100% nunca dejó de ser Dios 100% estamos claros en eso Dios y hombre verdadero no necesitaba pasar por cada una de las circunstancias que pasamos los humanos para entendernos como Dios podía entenderlo todo y como hombre lo sufrió todo Jesús no necesitaba pasar hambre para saber lo que el hambre significa Jesús no necesitaba ser una madre soltera para entender a las madres solteras y él las entiende y las ama no que está animando a todas las damas a que sean madres solteras él quiere que las mujeres se casen para que tengan hijos con su padre pero si alguna le ha tocado él no la va a despreciar jamás alguien dice amén porque él ama a las madres solteras él ama a todos él no tenía que venir para para poder comprendernos porque Dios es omnisciente todo lo sabe todo lo comprende todo lo entiende y en principio pasó por todas las penas que tú pudieras haber pasado y que estés pasando y por las que vayas a pasar en el resto de tu vida hasta la segunda venida de Cristo o hasta el día de la muerte él sabe los dolores de la enfermedad él sabe en todo caso vino para que nosotros podamos comprender que él nos comprende está claro él nos comprende pero nosotros no entendemos que él nos comprende y por eso él tuvo que venir para que nosotros podamos entender que él comprende nuestro caso y nuestra situación él comprende al que está en el lecho agonizando por culpa de un cáncer él comprende al que tiene problemas porque él fue varón de dolores experimentado en quebranto a eso vino él vino para que nosotros podamos entender en los momentos de angustia que él está con nosotros él vino para sostenernos en nuestro momento de crisis así también como para sonreírse en nuestros momentos de alegría y de felicidad Jesús sufrió la tortura sufrió la traición versículo 25 y 26 dice que estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron no eres tú uno de sus discípulos y él lo negó y dijo no lo soy uno de los siervos del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja le dijo no te vi yo en el huerto con él si tú le atacaste le cortaste la oreja a mi pariente y by the way Jesús tomó la oreja y la puso en su lugar y la restituyó y aún viendo este milagro los perversos siguen arremetiendo con Jesús y lo toman prisionero pero Pedro le negó otra vez no y hasta dijo malas palabras porque le decían tú hablas lo haces manifiesto tú hablas como ellos el hablar de los discípulos era un hablar puro era diferente al hablar del vulgo era diferente al hablar de los soeses de la calle y para que lo pudieran confundir con los que no eran discípulos de Jesús tuvo que empezar a blasfemar y a decir palabras obscenas no soy yo te he dicho que no y en eso el gallo cantó y él recordó lo que Jesús le había dicho antes que el gallo cante me habrás negado ¿cuántas veces? tres veces ¿cuánto duele eso? yo sé que estos pasajes los leemos así a veces muy rapidito pero ¿cuánto duele que nuestra propia gente vuelva la cara y se hace se hagan los que no nos conocen en los momentos difíciles ¿te han hecho eso alguna vez? peor que eso ¿se lo has hecho tú alguna vez a alguien? que en el momento de necesidad le vuelves la espalda y te haces como no conmigo yo no fui eso hizo Pedro y a Jesús le dolió sumamente y lo miró desde allá y Pedro salió del lugar y ¿saben lo que hizo? lloró lloró amargamente aquí hay una diferencia muy grande y por supuesto eso es solamente un sermón que no tengo tiempo de predicarlo pero lleven este punto que yo sé que ya ustedes lo han podido pensar la diferencia entre Judas y Pedro hay una diferencia la diferencia entre Judas y Pedro fue el arrepentimiento que Judas se llenó de remordimiento cuando se dio cuenta de lo que hizo y fue y que y se ahorcó lección apunten esa los Judas en tu trabajo en la iglesia en cualquier lugar no trates de matarlos ellos solo van y se ahorcan los Judas se ahorcan solos no los persigas no te preocupes por los Judas ellos solo se ahorcan eso hacen los Judas son traidores pero Pedro fue débil tú puedes ser débil igual que Pedro yo puedo ser débil igual que Pedro de hecho lo somos pero Pedro cuando se dio cuenta como había negado a su Señor se arrepintió y salió y lloró amargamente por eso después Jesús lo restituyó pero tengo que detenerme aquí porque el arrepentimiento es una de las cosas más preciosas que existe el arrepentimiento lo creó Dios para salvar y para sanar como pastor he visto que bendición es el arrepentimiento para los que se arrepienten como psicólogo he visto como la persona que se arrepiente no necesita tanto medicamento ni tanta psicoterapia porque la gente tiene que aprender lo que es el arrepentimiento el arrepentimiento conlleva dolor por haber pecado el remordimiento es solamente un sentimiento de culpa multiplicado a la quinta potencia pero que no te sana el alma sino que se encona y se envenena el arrepentimiento lleva al cambio lleva a la transformación cuando uno entiende que ha hecho mal y siente dolor de haber pecado entonces es el momento de confesar a Dios Señor he pecado he hecho lo malo ¿a quién debemos confesarnos? primeramente a Dios pero también a la persona que hemos ofendido no está bien no está bien que digamos estoy arrepentido pero mi ofensa fue contra un ser humano y ese ser humano entonces no recibe restitución ni una palabra de disculpa si hemos ofendido a alguien primero debemos ir y pedir perdón a esa persona y una vez que hemos arreglado nuestro problema con esa persona vamos a Dios y el alma queda sana por completo ¿está bien? ¿está claro eso? el arrepentimiento conlleva restitución Pedro se arrepintió le preguntaron a un soldado convertido ¿qué cosa es el arrepentimiento? y el soldado recién convertido dice es muy fácil mi capitán yo andaba por el mundo caminando detrás del pecado uno dos tres cuatro me encontré con Jesucristo y Jesucristo me dijo a retaguardia march y di la vuelta y dejé de caminar en pos del pecado y empecé a caminar siguiendo la cruz de Jesucristo si fuiste soldado recuerda eso hay que dar una retaguardia y caminar en el otro sentido y no seguir caminando en pos del pecado porque eso no te va a llevar a ningún sitio el pecado lleva a la muerte a la tristeza y al dolor cuando uno se arrepiente el alma se sana hay alguno en esta noche aquí y no no tienen que confesarse conmigo yo soy pastor adventista y los pastores adventistas somos bíblicos y no creemos en la confesión auricular aquí en la iglesia no tenemos confesionario porque la biblia no enseña el confesionario ok todo respeto y cariño para los que lo practican pero la biblia no enseña eso la biblia enseña que el arrepentimiento nos lleva a confesar a Dios y a la persona que hemos ofendido no tenemos que venir al pastor Romayor ni al pastor Cortés no a ninguno de los pastores y decirle dame la la absolución no está en nosotros decir ego te absolvo eso no es nuestra tarea el único que hace eso es Dios Dios es el que perdona pero es importante que aprendamos a ir a la presencia de Dios que aprendamos a pedirle Señor perdóname pero por favor no cometan la sencillez de decir si he pecado perdóname porque hay algunos que piden perdón así si he pecado perdóname si te ofendí perdóname claro que ofendimos y debemos confesar exactamente el por qué si dijiste una mentira Señor he dicho una mentira perdóname y mira mi hermano te dije una mentira esto no es verdad rectifica y di la verdad di la verdad siempre pero si cometes el error arrepiéntete y confiesa con la persona y Dios te da el perdón y me da el perdón amén esa fue la diferencia Judas no se arrepintió y horrorizado por su maldad se parece mucho pero es remordimiento no arrepentimiento y se ahorcó Pedro cometió un error grave negó a su Señor pero se arrepintió y el Señor lo restituyó y llegó a ser uno de los apóstoles más conocidos y más activos en el ministerio de Jesucristo en la organización de la iglesia cristiana ¿cómo te gustaría ser como Judas o como Pedro? ¿rápido? fácil ¿verdad? pues si quieres ser como Pedro hay que arrepentirse y confesar nuestros pecados a Dios luego Jesús fue llevado ante Pilato noten ustedes que no estoy haciendo un estudio profundamente teológico pero si sacando lecciones espirituales importantes de estos eventos de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra fue ante Pilato estuve allí en el pretorio interesante lugar es una casa claro ha sido remodelada reconstruida pero la esencia permanece y allí estaba la sala en un piso más alto no piso a un nivel más alto donde realizaban los juicios y después tiraban a los reos allí mismo había un hoyo que los lanzaba directamente a las celdas de castigo y ahí caían pero parece ser que a Jesús no lo lanzaron allí sino que lo torturaron afuera una vez que fue condenado era de mañana y ellos entraron en el pretorio para no contaminarse no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua que 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 falsa si entraban al pretorio donde había contaminación se contaminaban entonces no podían comer la Pascua que falta de entendimiento que formalismo que ritual estaban condenando a muerte aquel que era el símbolo del cordero de la Pascua Jesús era el verdadero cordero Pascual ellos lo estaban condenando a muerte acusándolo falsamente pero no entraron al pretorio para poder comer la Pascua para comerse el cordero que no era más que un símbolo de Cristo Jesús Pilato dijo que acusación traes contra este hombre no tenían nada que acusarlo entonces le dijo Pilato si este hombre no fuera malhechor no te lo habríamos entregado le dijeron a Pilato entonces le dijo Pilato tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley y él lo que hizo fue lavarse las manos Pilato se lavó las manos pero yo digo que aunque se limpió las manos nunca se pudo limpiar su corazón porque él tenía la autoridad para decir no y entregó a Jesús para ser crucificado después de interrogarlo y Jesús fue entregado fue maltratado azotado haciendo un estudio de la manera en que castigaban a los reos encontré que el látigo que utilizaban para el castigo eran unas cuerdas de cuero y tenían púas en las puntas pero los verdugos eran especialistas en golpear daban de tal manera que laceraban pero no mataban con ese instrumento de tortura hubieran podido matarlo rápidamente pero ellos sabían donde dar el golpe donde dar el golpe y así Jesús sufrió los azotes los golpes que le dieron no fueron golpes así de cualquiera eran golpes como puñetazos de pugilista en los lugares que dolían en los lugares que marcaban los puntos pero no lo mataban él tenía que sufrir hasta el final ¿se imaginan ustedes eso? doloroso vergüenza de desnudez los artistas lo pintan con pudor que estaba cubierto como una especie de ataparrabos pero eso no es cierto dice la historia que lo desnudaron para vergüenza pública nunca has soñado que te han dejado desnudo en medio de un parque lleno de gente que vergüenza como te cubres como te tratas de esconder porque es vergonzoso andar en la desnudez a Jesús lo expusieron públicamente clavado en una cruz escarnecido desnudo para vergüenza pública puedes pensar tú que doloroso para Jesús y aquello no fue un sueño no fue que lo soñaste después despertaste ay que bueno fue un sueño Jesús no se despertó de ese sueño nunca porque no fue un sueño fue realidad allí Jesús fue torturado y crucificado Jesús cuando vio a su madre que estaba allí junto a la cruz y a la hermana de su madre María mujer de Cleófas y a María Magdalena y vio al discípulo a quien amaba que estaba presente le dijo a su madre mujer y ahí tu hijo y después le dijo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa otro punto importante Jesús no se olvidó nunca del amor a su madre amó a su madre y la cuidó aún en los momentos más difíciles no estaba pensando en el mismo estaba pensando en su madre Juan Juan la recibió pero después de esto Jesús dijo para que se cumpliese la escritura tengo sed y había allí una vasija llena de vinagre era un menjunje que preparaban para entorpecer la mente de los reos y empaparon una esponja en vinagre y poniéndosela en un hisopo se la acercaron a la boca Jesús la probó y la rehusó y entonces dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu que momento tan solemne que momento tan extraordinario hubo un terremoto el sol se ocultó aún el sol dijo el poeta tuvo vergüenza de la impúdica escena y Jesús murió pero sus palabras consumado es significan que el sacrificio había sido realizado la victoria sobre el pecado había sido obtenida él murió sin pecar sin blasfemar y sin arrepentirse de su decisión de morir por el hombre él hubiera podido irse en cualquier momento y decir hasta aquí llegó ya no más sacrificio no más nada se acabó pero él bebió la copa hasta el final por ti y por mí alguien dice amén que precioso es Jesús murió por nosotros para darnos vida murió la muerte que yo merecía para que yo tenga la vida que solamente él merece el diablo pensó que había obtenido la victoria con su muerte como estudiamos hace unos días Pilato pensó que Jesús había fracasado los discípulos pensaron que todo había terminado pero Jesús fue llevado al sepulcro al sepulcro nuevo de José de Arimatea allí fue puesto yo visité varios lugares que parecen ser el sepulcro hay uno que me parece que es porque fue un sepulcro que estaba una de las de las de las cámaras estaba lista y parece que fue la que se usó pero otro todavía estaba sin terminar y dice la Biblia que el sepulcro de José de Arimatea era un sepulcro nuevo allí pusieron a Jesús interesante viernes por la tarde fue al sepulcro pasó allí todo el día del sábado en reposo los discípulos estaban descorazonados escondidos tristes Pilato pensaba que ya había resuelto el problema pero no sabía que el problema era más grande que él Anásica y Fas ya salieron del impostor pero el domingo primer día de la semana muy de mañana un ángel descendió del cielo como un flamígero rayo y tomando la roca gigantesca con la que habían cubierto el sepulcro de Jesús atado con cuerdas y con el sello romano tomó la roca y la tiró como si fuera un insignificante guijarro y parándose en la boca del sepulcro dijo Jesús tu padre te llama y Jesús se levantó de la muerte y salió del sepulcro victorioso para siempre algo que me gustó si algún día vais a a Jerusalén y podéis visitar el sepulcro hay un letrero allí que me gustó mucho que dice no está aquí ha resucitado y cuando yo leía que yo dije gloria al Señor nuestro Jesucristo murió crucificado azotado lo maldijeron lo escupieron pero el murió porque quiso para salvarme y se levantó del sepulcro y ascendió a los cielos después vino y se encontró con los discípulos pero después regresó para terminar su obra intercesora y ese Jesús muy pronto ha de venir por segunda vez para darnos vida eterna y salvación amados la obra de Jesucristo ha sido consumada por nosotros y todavía falta su segunda venida de esto vamos a hablar muy pronto así que no pueden ya de aquí en adelante no pueden faltar nunca porque los temas que faltan son muy precisos son muy importantes y tenemos que estudiarlos juntos y orar juntos porque juntos también vamos a heredar el reino de los cielos Jesús murió por ti y murió por mí estás dispuesto a aceptar a Jesucristo si no lo has aceptado ya hay algunos que esta noche necesita hacer una decisión de aceptar a Cristo si ya lo has aceptado decide estar más cerca de Él decide comprometerte más con Él y si hoy es tu día de hacer la decisión hoy es el día de hacer la decisión porque ese sacrificio fue precioso y nos abre las puertas eternas de la redención Él murió por ti y por mí quisiera en esta noche decirle a Jesús tu sacrificio por mí no va a ser en vano maestro porque yo te voy a seguir y te voy a servir arrepintiéndonos de nuestros pecados y decidiendo seguir el camino del Señor amén pues si es así te invito a ponerte en pie en esta noche como hemos hecho las otras noches saben ustedes es muy importante hacer decisiones si yo solamente traigo información usted puede salir de aquí con mucha información pero si no hace una decisión esa información puede valer de poco pero cuando sabemos las cosas entonces debemos hacer decisiones de acuerdo a ese conocimiento no basta que tú y yo hablemos de cerebro a cerebro sino de corazón a corazón y del corazón sube al cerebro y hacemos la decisión así que estamos hablando de decisiones serias esto no es emocional no es una emoción del momento para decir si voy a hacerlo no esto es una decisión para ti que me escuchas y también para algunos que me van a estar mirando a través de las cámaras el Espíritu Santo me ha dicho que te hable a ti también que estás mirando a través de las cámaras a través de Alfa Televisión tú vas a recibir este mensaje en tu casa en tu oficina y Dios te invita a hacer decisión donde quiera que estés así que si estás mirando este programa ponte en pie junto con los que estamos aquí en pie y levanta tu corazón y haz una decisión para Cristo en la noche de hoy repitan conmigo amado Dios gracias por Jesucristo gracias por su vida y gracias por su muerte porque su muerte pagó el precio de mi vida y por su vida yo no tendré que sufrir la muerte eterna hoy te entrego mi corazón me consagro o me reconsagro a ti para vivir contigo acéptame maestro porque acepto tu invitación y tus méritos en la cruz del Calvario amén ya ustedes saben lo que viene ahora se vuelven a la persona que está a su derecha y a su izquierda le va a dar un abrazo y le va a decir hoy es un día importante acepto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario así que hoy es un día importante acepto el sacrificio un abrazo